Sigue así. ¿Algún consejo de vida, hermano, que tengas para el público que les pueda servir? Para la gente que todavía son muy jóvenes, que están todavía en el colegio, no dejen de estudiar porque... Yo soy completamente sincero conmigo mismo. Yo cometí el error de simplemente dejar de estudiar por cosas mías. Porque me dedicaba tanto tiempo en simplemente no querer estudiar y al final pasó mucho tiempo en los cuales empecé ya a nuevamente querer estudiar. Pero ya para eso ya tenía más edad. Por ejemplo, normalmente aquí en mi país, no de primer año, normalmente tiene 11 años, 12 años. Entonces, quinto lo terminé entre los 15, 16 años. Yo lo terminé recién. ¿Qué edad? ¿Qué edad, qué edad? 24. Entonces, yo dejé de estudiar por una particularidad, es que yo me dediqué a trabajar. A partir de los 11 años yo me dediqué a trabajar, tratar de apoyar a mi familia, tratar de apoyar a mi madre. Entonces, yo me dediqué más a trabajar que en estudiar. Entonces, uno de mis consejos para esos jóvenes es que no importa lo mal que estén tus padres, siempre van a dar todo para que tú termines de estudiar porque un día, mañana, más tarde, ellos van a estar muy orgullosos de que tú termines una carrera y que seas un profesional. O sea, sigan luchando. O sea, uno nunca va a dejar de ser niño porque siempre va a tener esa parte dentro de su corazón y siempre va a haber los momentos, más que nada en los hombres, donde los amigos siempre están en las buenas y en las malas. Más en las buenas que en las malas. Ahí es donde se puede ver quién realmente es tu amigo. Y esas personas son las personas que se pueden valorar bastante bien. Me pueden buscar en Facebook Gaming como Jack Mix. Me pueden buscar también en Instagram como Jack Mix. O me pueden buscar también en mi canal de YouTube como Jack Mix. ¡Esto fue tu streamer favorito! ¡Esto fue tu streamer favorito!